Esta noche, María Celal. Buenas noches, familia. Bienvenidos a casa. Perdonen un poquito la afonía que tengo hoy, pero ando cargando una gripe bastante fuerte. ¿Cómo estás? ¿Y qué le dio a esto? Un video que se quedó prendido. Ok, gracias. Ay, disculpen. Es que estábamos viendo el video de la inauguración del teleférico en el día de hoy, Diana y Farideh. Digo, Diana y Farideh. Va a impactar a 300 mil habitantes aproximadamente. Sí, muy bien, muy bien. Es lo que se tiene... Son cuatro estaciones. Son cuatro estaciones y la han definido como la primera línea del teleférico. 300 mil habitantes son muchos. Tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Mírenlas ahí. La verdad es que es una obra impresionante. Son cuatro estaciones que conectan con el metro. Pero están los tres brazos, están... Bueno, no me las sé. Ah, mira. Está la Charles de Gaulle. Eso es Gualet, Sábana Perdida, Charles de Gaulle, en la avenida Charles de Gaulle. Mira, abarata el costo del transporte. La verdad es que es una obra... Por un pasaje tú puedes cruzar la ciudad por el precio de un pasaje. Además, tiene mucho movimiento. Uno puede pensar, bueno, pero no, son varios. Los pasajeros tienen mucho movimiento, mueven a muchas personas rápidamente. Son 195 cabinas, ¿ves? Pueden mover hasta 6 mil pasajeros por hora. O sea que eso es una muy buena alternativa vial. Y le toma 287 mil personas y toma solamente 20 minutos... Correcto. ...en cruzar la ciudad de un lado a otro. Lo cual puede resolver un grave problema que tenemos en esta ciudad capital. Obras como esta. La verdad es que yo no conozco muchas obras como esta en otras ciudades, salvo por teleféricos que nos pueden llevar a montañas o a pistas. En Brasil, por ejemplo. O al Cristo Corcovado. Pero no, realmente no conozco como medio de transporte... Sí, existe. ...que se utilice tanto el teleférico en otras ciudades. Pero a mí me parece fantástica. No, no, no. Y siempre que haya y que se crea una alternativa vial, no importa cuál esta sea, si es metro o el impacto que tenga, lo importante es apoyarla. Porque viene a traer de alguna manera u otra una solución, sobre todo en ciudades que viven en constante crecimiento, que no podemos detener la migración desde el interior hacia la capital y que tenemos que ir buscando salida. Ojalá y fueran más articuladas para buscar que el impacto fuera de mayor cobertura, para que las personas no tuvieran... Pero está bien, está bien. Siempre es importante. Y son doscientas mil personas aproximadamente que van a ser impactadas. Es una gran obra. Ahora vamos... Creo que incluso la segunda línea del metro será también inaugurada finalmente en pocos meses. O sea, que eso también va a descongestionar un poco. Mira, esta y la barquita. Esta y la barquita, yo creo que son de las obras más importantes de este gobierno. Bueno, la barquita que fue inaugurada el año pasado, esta vez ahora el teleférico. En ese sentido, así como decimos las cosas que están mal y criticamos o denunciamos, hay que también llamar la atención y felicitar y elogiar las cosas que se hacen bien. Lo que yo espero es que haya muy buena seguridad, que se le dé un mantenimiento como tiene que ser porque ese teleférico pasa por encima de grandes poblaciones donde hay muchas casitas. Qué pena que la vista no sea bonita porque un paseo en teleférico además, qué lindo pudiendo ver la belleza de la ciudad, de los barrios, de los jardines, de los parques.